Vamos a ver cómo está el mercado de Puerto Plata. Está todo militarizado, no quieren que vendan, todo el mundo recogiendo las ventas. Mire cómo está eso en el mercado, en el mercado de Puerto Plata. Ahí está la situación. Es dura la situación para, por ejemplo, un padre de familia que tiene que vivir día a día. Es que aquí, señores, es un país pobre. Eso dice que es un país rico, eso es mentira. Eso es mentira. Es un país pobre, gente pobre, que trabaja el día a día. Nosotros, que vamos a decir, nos podríamos ubicar dentro de clase media, tal vez, media baja, no podemos dejar de decir, ah, vamos a dejar de trabajar. Porque entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a llevarle comida a los hijos? ¿De qué vamos a llevarle pan, perleche? Los niños no averiguan, ellos no preguntan. Bueno. Y entonces aquí, si atentos los gobiernos, se muere la gente.